Ustedes no tienen que pensar que es una enfermedad, sino que es un síntoma que van a ver de que se presenten muchas otras patologías. Vamos, la primera. Bueno, entonces, eso es típico del paciente que está constipado, que está con mucho esfuerzo, que quiere sacar heces, pero lamentablemente no es fácil hacer para el paciente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que es la constipación funcional. Bueno, ¿qué es la constipación? Seguramente todos en algún momento de su vida tienen este problema, circunstancialmente, o en otros ya puede ser definitivamente. Entonces, no es nada más que la dificultad en la eliminación de heces, de consistencia aumentada, generalmente son duras y dolorosas en la fase de expulsión, y se considera constipación cuando en el hábito normal de las personas es de tres veces menor que en una semana. Si un paciente que hace menos de tres veces en una semana ya se considera constipado, ¿no? Y claramente esas son duras y dolorosas, no lo puede emitir fácilmente o expulsar la materia fecal, sino tiene que hacer mucho esfuerzo, y a veces tiene que recurrir a bastantes situaciones, desde el uso de laxantes, enemas y una serie de situaciones. La próxima. Entonces, ¿qué es? Es un síntoma muy común, tiene una prevalencia del 20% en la consulta externa, es más frecuente ver en el sexo juvenil. Casi el 90% de los pacientes que vienen a la consulta externa, por este problema son del sexo juvenil. Es más común a medida que avanza la edad, obviamente. La persona tiene menor, hace menor ejercicio, camina menos, una serie de situaciones que le llevan al sedentarismo, y obviamente cuanto más edad tenga, existe la probabilidad de que tenga más constipación. Ya estamos recalcando que no es una enfermedad, sino es un síntoma. Al igual que la diácea, la doctora les ha hablado, la diácea no es una enfermedad tampoco, es un síntoma de muchas otras patologías. Voy a hacer una manifestación de alguna enfermedad subyacente, metabólica, neurológica o obstetrida del intestino. Uno de los motivos de consulta más frecuente en la práctica médica. ¿Quién la constipación funcional? De acuerdo a los criterios de zona 3. Existe en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, un grupo de gastroenterólogos que se reúne en Roma y ellos estudian las situaciones funcionales del aparato digestivo y ya lo han hecho por consensos para determinar qué son estos problemas. Entonces, el último consenso es de Roma, más o menos del año 2002. Y la constipación funcional, ellos lo definen como A. Son precisos dos de los siguientes criterios en al menos el 25% de las evacuaciones. Uno, que son de posiciones dificultosas. Dos, que son de posiciones duras o grubosas. Tres, sensación de evacuación insuficiente. Cuatro, sensación de bloqueo rectoranal. Y cinco, muchos de ellos, ¿no es cierto?, tienen la práctica o la costumbre, ¿no es cierto?, de ponerse el guante, ¿no es cierto?, y empiezan a volgar el cinto. Entonces, cualquiera de estos criterios que se presenten, ¿no es cierto?, están hablando de constipación. Y si ustedes se fijan con la definición que hemos dado, se une la definición de estos criterios de Roma 3. Menos de tres de posiciones a la semana, que está también la definición. Deposiciones blandas o raras sin el uso de las exámenes. El paciente no va a tener una depoción adecuada si no utiliza las exámenes. Finalmente, los insuficientes criterios para síndrome del intestino y cifral. Van a ver que el síndrome del intestino y cifral también se presenta en consultación. Pero no se unen estos criterios de Roma para la constatación. Cumple los criterios durante los últimos tres meses y al menos seis meses antes del diagnóstico. Esto es para hacer el diagnóstico en consulta externa, ¿no es cierto? Tiene que reunir estos criterios y al menos durante seis meses antes del diagnóstico. Si no, no es constipación. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pudiéramos hablar muchísimo, ¿no? Desde las ondas propulsivas, las ondas de mezcla, el funcionamiento del zerto, la anulación del zerto, que tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, para la expulsión de las heces. Pero lo más destacado en la fisiopatología es el trastorno de la motilidad cósmica. Disminución de la peristaz, sobre todo de las ondas propulsivas. Ustedes saben de que el colon es el último segmento donde van a llegar los cestos de los alimentos en proporción, ¿no es cierto?, y va a ser el último segmento también del colon donde se va a reabsorber agua. Cuanto más enlentecid la peristaz es del colon, existe la probabilidad que se reabsorba más agua y obviamente las heces se van a endurar y no va a haber buena peristaz, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hay trastornos de la motilidad cósmica. También existe un compromiso rectal exclusivo. Puede haber una disinergia espinteriana o una obstrucción mecánica o un erarrecto que condicione la aparición de la constipación. Disinergia, ¿qué significa espinteriana? Ustedes saben de que hay dos espíritus, un interno que es involuntario y un externo que es involuntario. El externo yo lo puedo controlar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Cuando alguien tiene ganas de ir al baño, está corriendo, puede controlar el espíritu. Aguanta, está llegando. ¿No es cierto? En cambio el interno no moro, porque eso es lo que no. Para que el recto funcione adecuadamente, tiene que llegar una cierta cantidad de heces al recto. Tiene que haber un aumento de la presión del recto y entonces va a venir el deseo imperioso de la rectificación. Y eso es lo que sucede con la diarrea. Cuando hay incremento del peristaltismo, se llena el recto y el espíritu del estreno es el que controla. Hasta que llegue al recto. En cambio aquí hay una disinergia esfíteria. O sea, el esfíteria interno no le va a comunicar adecuadamente al externo. ¿Ya? Y se va a perder con el tiempo, ¿no es cierto? La presión intrasectal también que hace que uno tenga el deseo de defecar. Entonces, esa disinergia va a condicionar, ¿no es cierto?, a la aparición también de la constipación. ¿Qué pasa cuando tiene a alguien hemorroides, tiene una fisura anal, un absceso secitar? Por el hecho de tener esas situaciones, uno no quiere, porque sabe que va a ser muy dolorosa la defecación. Y en ese sentido, ¿qué va a hacer? Va a aguantar. Es lo mismo que sucede también cuando las mujeres, el varón, esté donde esté, tiene ganas de defecar y va a buscar el lugar adecuado, inadecuado, pero va a ir a hacer su necesidad. En cambio, la mujer no lo es así, por culo, ¿no es cierto?, no va a ir a cualquier baño. El hecho de que tiene que ir a un baño que no es al adecuado, entonces eso ya le va a despertar una situación de no querer defecar. El varón está en esta reunión y resulta que tiene deseo de ir al baño, se va a salir y va a ir al baño. O cuando están en clases, qué sé yo, piden permiso y se sale. En cambio, la mujer no va a aguantar. Entonces, estoy con el tiempo, esa situación va a hacer que pierda el hábito normal de ir al baño. Los varones generalmente tienen un horario marido, o es en la madrugada, después del desayuno, después del almuerzo. Otros tienen un hábito de fumar, saben que tienen que fumar porque eso les despierta el deseo, o sea, psicológicamente. En cambio, las mujeres fácilmente pierden un horario. Con el tiempo, primero pierden el hábito normal de ir al baño a un horario determinado. Segundo, va a tener que ver su dieta también. Y tercero, con el tiempo, pues ese intestino se va a dilongar, se va a alargar. Ya les decía, el 90% de las conglutas a gastro son por este momento. Estreñimiento. En satisfección, estreñimiento. ¿No? Y las causas combinadas de ambos. Entonces, con el tiempo, estos pacientes tienen segmentos del intestino alargados, tienen megareftos, la angulación que tiene que estar adecuada del recto en relación al piso pérmico también se va a perder. Y ahí tienen un esquemita de un colon normal. Generalmente tienen la forma de una U invertida, con ángulo hepático y esplénico casi de 90 grados. Pero después, con el tiempo, empiezan a aparecer ese tipo de colones, con una serie de calculaciones, de deserlongamientos, luego los ángulos hepáticos, esplénicos, se van a empezar a cesar y el transverso generalmente se cae. Entonces, la ideología puede ser primaria, generalmente es idiopático. No se sabe por qué motivos algunas personas son estreñidas. Y el secundario, que es debido generalmente a muchas enfermedades. Y en nuestro medio, ustedes saben que el dónico sigma, el dónico colo, debido a la altura, es el que más se presenta. Hay otro elemento fundamental también que hay que tener en cuenta. El colo, un segmento sobre todo del sigma, ustedes saben que está sostenido por un meso y es la parte libre del intestino grueso. El meso que sostiene el sigma de los varones tiene un ángulo más agudo. En cambio, el meso que sostiene el sigma en las mujeres tiene un ángulo más obtuso. Eso, debido a la naturaleza, que tiene que ver también con los futuros embarazos que las mujeres tienen. Y es ese segmento el que más crece en las mujeres, debido al meso obstrujo que tienen las mujeres. Y por eso, generalmente, el crecimiento del colo en el tiempo, para que tengan un ólico colo, que es una de las primeras causas en nuestro medio de constipación, no es cierto, sea demasiado alargado, redundante, desplazado al lado derecho. Y los pacientes, no es cierto, van a sentir una serie de problemas en el abdomen inferior, que se confunden, que puede ser una enfermedad inflamatoria, pérmica, una serie de situaciones. Si uno no tiene en cuenta, no se puede preguntar al paciente cuántas veces va al día, al baño, o cuántas veces por semana. A veces, ese simple dato, como cierto, a nosotros nos ilumina y nos distrae constipada. Y cuando hacemos las radiografías nos encontramos con esto. La próxima. En cuanto a su etiología, no hay enfermedades neurológicas centrales, esclerosis, múltiple enfermedad de Parkinson, daño en el cordón espinal, no es cierto, puede haber paraplegia, una serie de situaciones que condicionan la aparición de esto. Periféricas, la enfermedad de Gispo, no es cierto, que es congénita. La enfermedad de Chagas, que bueno, se está viendo cada vez menos. La neuropatía autonómica, la pseudofusión intestinal, que es una miopatía o una neuropatía, no es cierto, a nivel del intestino. Que los pacientes tienen la sensación de que siempre están estreñidos, ¿no? La próxima. Trastornos endócrinos y metabólicos. Vean, hipotiroidismo, pánico, pituitarismo, la diabetes, por la neuropatía que condiciona con el tiempo, hace que los pacientes sean constipados con cólumas elongadas. La hipercalcemia, la hipomagnesemia, la hipocalcemia, la porfilia. Un trastorno de las protoporfilinas antes de convertirse en milizuminas. La próxima. Miren los fármacos. Los que utilizan hierro, bismuto, antiácidos, anticolinérgicos, bloqueantes de los canales de cálcio, los antipertensivos, los vasodilatadores. Vean a mucha gente que ya utiliza en nuestro medio también los antidepresivos tricíclicos y todo tipo de antidepresíclicos. Los antiparkinsonianos y aquí, lo otro, los que utilizan las drogas anticonvulsivantes. Ustedes pregunten a sus pacientes, sobre todo en la consulta externa, los que tienen problemas de Parkinson, los que tienen problemas de convulsivo y los que utilizan muchas drogas antidepresivas, generalmente son estéticos o estrenudos. ¿No? La próxima. Otros trastornos que ya tienen que ver exclusivamente con el colon, entonces el megasrecto, el megasigma, el megasrecto sigma y el megacolon. Esto antiguamente se veía mucho en la enfermedad de Chagas. ¿No? Y lo que ahora más bien nosotros vemos es el dólico colon de la altura. No existe dólico megacolon de la altura. No hay solamente dólico colon. En cambio, el Chagas es dólico megacolon. ¿No? Porque es un trastorno enteramente neurológico, neuromuscular. Luego, la disinergia sextonal, que hace rato hemos explicado. La inercia colónica. O sea que el colon puede tener un tamaño, una longitud normal, pero que no existe una adecuada regulación entre las ondas propulsivas y las ondas de mezcla o segmentales. Y lo otro, puede haber un trastorno en la secreción de algunos elementos que se llaman los receptores 5-HT4, que tienen que ver mucho con el peristaltismo intestinal. Se está haciendo énfasis nuevamente en el uso de estas drogas, que son los agronistas de los 5-HT4, que son los que estimulan para que se libere una especie de histamina a nivel de la unión neuromuscular en el colon. ¿No es cierto? Y eso quiere hacer para mejorar la contractividad del intestino grueso. Se está haciendo mucho énfasis. Seguramente el doctor Montoya, y no hay más antiguos, ha debido escuchar de lo que se llamaba la droga, la cisaprida, el OMAX. Era una droga muy excelente, que no era ni laxante, sino simplemente era una monista 5-HT4 que producía defecaciones diarias, con tres tomas al día. Pero se ha desaparecido debido a los problemas cardíacos que en algunas personas estaban. Y la distrofia miotónica tiene que ver exclusivamente con las alteraciones neuromusculares que se pueden dar en los plexos de Meissner y Auerbach a nivel del intestino grueso. Según el tiempo de tránsito colónico, se puede clasificar que la constipación en tránsito lento, o sea que el paciente desde ya tiene un tránsito lento, no tiene alteraciones en la conductibilidad ni en la inercia, pero tiene un tránsito lento, puede haber inercia colónica, debido a estos problemas de los efectores 5-HT4, puede haber alteraciones en la salida del sexto, y puede dar un proceso de pseudo-instrucción, ¿no es cierto?, como son los problemas a nivel del sexto y del ano, e inclusive puede haber pacientes con estreñimiento y un tránsito colónico normal. Pero si es el tránsito normal, ¿debido a qué? Ustedes saben que en nuestro medio, la dieta, es más en base de hidratos de carbono, ¿no es cierto?, azos, papa, carne, fideo, chumbo, esos elementos no son buenos estimuladores de la peristalsis en el intestino grueso, además, ustedes tienen que saber que cuando uno emite eses normales, tiene que tener más o menos hasta unos 200 heces de líquido expulsado. Estos elementos que habitualmente se consumen en nuestro medio, no se unen a esas condiciones como para mantener hidratada la materia de carbono. ¿No? Entonces, es una de las causas también, para que estos pacientes teniendo tránsito normal o tránsito lento, no es cierto?, sean constipados. Ustedes hacen la sanografía y se resulta normal, puede hacerles otros estudios de fecografía y demás cosas y se resulta ser normal. Entonces, el sánsito se hace más lento debido al tipo de alimentación también que uno consume. Lo otro, ninguno de ustedes seguramente durante el día consume un litro y medio o dos litros de agua. Difícil, por el mismo medio. Entonces, ahora es la gente que cada santo se encuentra tomando líquido, cualquier tipo de alimentación, ¿no es cierto? Entonces, eso tampoco no corresponde al tránsito habitual. Otra clasificación, según su causa probable, idiopática o primaria, es esta, digamos, con el tránsito normal o con el tránsito lento que se ve. Uno estudia, estudia y resulta que no encuentra. Y resulta ser una constipación idiopática o primaria. Y la secundaria que hemos visto debido a múltiples situaciones que pueden constitucionar a la constipación. Bueno, pues las manifestaciones clínicas, dentro de un síntoma, también hay manifestaciones clínicas, ¿no? Así como la doctora Luzgar de Alzheimer de Diarrea, aumento de la frecuencia de erupción, disminución en la consistencia, reiterar, deshidratación, una serie de conflictos. En cambio aquí, miren, hay una disminución en la frecuencia de evacuaciones, hay un tránsito excesivo y dolor en la eliminación. Quienes tienen constipación, seguramente ustedes o alguna vez han tenido, han tenido todo eso. Tenesmo y evacuación incompleta. Resulta que hacen un esfuerzo terrible, hacen un poquito, se levantan, y todavía están con esa sensación. Quieren volver al otro rato, vuelven al baño, y nuevamente al mismo rato. Esas de aspecto duros, secas, hay una distensión abdominal. Las esas de los que son estreñidos cuando están en la taza, generalmente flotan, no se entiende. Eso debido a la deshidratación que tienen estas esas. El abdomen es timpánico, doloroso, ellos se quejan de dolores cólicos frecuentes, y cuando va a besar al médico y no sabe de qué se trata, le meten un test pasmódico, y peor está corroborando a la ahondación de este cinturro. Al tacto rectal, generalmente ves, se encuentra infartación fecal, tumoración o visión es a ese nivel, que estén condicionando también la constimación. Miren, cómo ha avanzado la gastroenterología y el diagnóstico. Un tránsito colónico, obviamente, en nuestro medio, define prácticamente la etiología. Un dólico colón de la altura, ¿no? Puede, el que lo está haciendo, ahora ustedes saben muy bien que cuando se está haciendo rayos X, uno lo puede seguir, con lo que uno lo está haciendo y en la pantalla se está viendo. Una vez que terminan de inyectar o de hacer el enema, ven cómo se vacía, sacan las fotografías. Entonces, todo eso nos muestra el tránsito colónico. El tránsito colónico puede ser convencional, o sea, el llenado total, o puede ser como esta fotografía, miren, doble contraste, una hermosa radiografía, la de la izquierda y la de abajo, la de la izquierda. Las ectosismoidoscopía, la colonoscopía y ahora vienen la colonoscopía virtual. Esta fotografía que está a su izquierda de ustedes es una colonoscopía virtual. ¿No? Y ahí se está viendo, vean una cosita, un poliotejenito. Lo propio de esta radiografía, o esta colonoscopía, y ahora de la radiografía. Miren, un estudio del colon, ¿no es cierto?, en tres dimensiones con resonancia magnética. ¿No? Ahí está. Ustedes vean la radiografía por dentro, miren la colon. El colon visto en tres dimensiones a través de resonancia magnética. Desde afuera ya podemos diagnosticar lo mismo que hace la radiología. Y lo otro, ¿no es cierto?, también la resonancia magnética, allá arriba en la esquina, ¿no es cierto?, con contraste. Entonces se ha avanzado mucho, mucho, mucho en el diagnóstico de esta. Esta fotito del centro con rayitas, eso es un estudio de D.B. Gough, en el video. Entonces ahí se mide cómo está la presión del recto, cómo es la correlación del funcionamiento entre el esfínter externo, entre el esfínter interno, la angulación del recto en relación al sigma, en relación al piso termiano. Entonces vean que es mucho para discutir en esto para servir. En nuestro medio generalmente la radiología, la colonoscopía normal, ¿no es cierto?, pero se ha avanzado mucho en esto de la colonoscopía virtual y la resonancia 3D, la próxima. Entonces vean, ahí está un, cómo se hace, puede prácticamente ver la funcionalidad del colon a través de radiisótopos marcados que el paciente lo va a consumir, no es cierto, un colon normal. Ya están viendo cómo los AFX, los elementos audioactivos que se hace ingerir al paciente se van a eliminar. Normalmente una persona en 24, 36 horas lo que come tiene que eliminar, normalmente. ¿No? O sea, lo que yo he ingerido ayer seguramente esta mañana lo he eliminado si mi intestino es normal, o hasta el mediodía, ¿no? Entonces ahí se está viendo cómo va avanzando los elementos radioactivos, se reúnen en el resto y va a venir el deseo de edificar la proce. Lo propio se está ahí enmarcado, es una radiología normal, cómo está empezando a llegar a la parte del cielo del sendero, frente a la próxima. En esta otra radiografía se está midiendo todas las angulaciones que tiene que haber en cuanto al piso pelviano y la relación con el resto, ¿no es cierto? En base a los radio y sotos. Eso es para determinar la inercia del resto, cómo funciona el resto, el tiempo que tarda en llegar los radios y sotos al resto, con la próxima. Y entonces, vean, ahí están midiendo los angulitos, la relación del resto con el sigma, 125 grados para un normal y vean para otro 180 grados o 80 grados ya con un resto prácticamente aumentado en sus dimensiones, ¿no? Entonces, el aumento va a determinar a los que estudian esto de las alteraciones a nivel del resto y sigma si son las causas o no para que produzcan este alimento. La próxima. Frecuentemente durante la videodecografía se suele enunciar con la maniobra defecatoria la formación de alteraciones de la pared rectal como vean sextocele intususcepción rectal prolapso rectal entonces ese estudio determina las alteraciones que hay en el resto y que van a condicionar en el futuro a la aparición de la consternación ahí tienen los esquemitas y ahí hay un esquema del prolapso rectal o del sextocele que mucha gente lo tiene el próximo ahí estamos sextocele en radiografía y esto es la imagen el diagrama en relación a esto el alo está llamado miren el resto ha crecido prácticamente y se está cayendo hacia el piso muy bien la próxima qué elementos nosotros como sucede siempre en todo tenemos que tener en cuenta también no va a ser que ustedes estén tratando a un paciente de constipación entonces resulta que el paciente tiene cáncer en el sexto o en el cibar los cánceres del lado izquierdo del colo generalmente tienen constipación el paciente empuja hace esfuerzos y como hay cáncer ahí adentro entonces sangra y fácilmente dicen ni siquiera se toman la molestia mucho de hacer un tanto se está no tienes hemorroides por tu estreñimiento inventa inventa dándoles laxantes y dándoles anti hemorroidades cuando llegan a los especialistas o a los hospitales no es cierto pacientes se están adentro retoscopía o coronoscopía y nos encontramos con cánceres tólicos elementos nunca está además cuando el paciente tiene prostorragia y es constipado hay que ponerse un D un guante y hacerla maniobra del tato rectal eso por ahí le va a ayudar a hacer un diagnóstico temprano de que puede haber un cáncer o si usted no encuentra nada tato rectal hemorroides o mantel efe mande al especialista para que ellos vean y estudien porque tienen brutos aquí es como a veces el huevo es primero o la gallina paciente estreñido primero es estreñido o primero tenía hemorroides o tenía primero hemorroides después se volvió estreñido medio difícil por eso siempre hay que hacer impacto rectal porque podemos estar tratando como constipación un problema netamente orgánico y que después va a terminar con la vida del paciente listo la próxima entonces vean aquí hay un diagramita dice constipación colónica idiopática con clínico de tránsito lento laxantes lo que se hace osmóticos o estimulantes no mejora tránsito colónico con fibra y laxantes normal ajustar el tratamiento dice anormal estudio del intestino delgado normal arroz y laxantes del piso pero bien una serie de cosas es un problema otro constipación crónica idiopática con clínica de de tránsito lento también del intestino o alterado no es cierto se hace manometir una serie de estudios casi la mayoría no se toma para llegar a la cirugía con el tiempo ¿no? la próxima entonces ¿cuál va a ser nuestra conducta terapéutica frente a este síntoma? primero tendrán que investigar si es hipotiroidea hay que tratar el interiorismo si es un paciente que tiene diabetes hay que controlar la diabetes si tiene las otras cosas hay que descartarlo ¿no? entonces educación la base principal dieta consumo de líquidos ejercicio y educación ¿no es cierto? la educación para que el paciente pueda recobrar el hábito de ir normalmente a mano las normas dietéticas ¿verdad? consumo de fibras ustedes saben que las fibras están en las verduras en las frutas tienen que ir de 20 a 35 gramos día o directamente de fibra de fibra ahora que en los productos farmacéuticos consumo de líquidos si no mejora con eso hay que acudir a los farmacológicos incrementadores de la masa pecado como el planta agobata la metil celulosa sigue una serie de drogas que nos somete ¿no? luego están los laxantes osmóticos derivados de azúcares y salinos los laxantes lubricantes y estimulantes las drogas prosilínticas van a ver que al final vamos a hablar de esto ¿no? entonces ahí tienen ustedes primero siempre empezar pues es fácil y miren ahí tienen las porciones que hacen los dietistas como hay que consumir bastante fibra celulosa metil celulosa todos los elementos esto es lo más sano y lo más adecuado cuando usted consume elementos que tengan fibra natural nunca va a tener problemas a más que esto les va a dar vitaminas les va a dar minerales y no subiendo elementos entonces pasa por esto ¿no es cierto? pero ustedes digan la gente aquí consume ¿por qué? porque no está acostumbrada resulta que es por ahí más barato comprar verduras que comprar jideos y demás cosas pero todo es educación si no hay educación obviamente es de mano todo no es la próxima entonces bien en otros lados existe lo que se llama la constipación dice van los hábitos alimentados y a la gente le educa cómo tiene que consumir verduras frutas tiene que consumir líquidos adecuadamente y tiene que hacer normalmente ejercicio por eso hemos dicho que con la edad puede avanzar esto porque pacientes se vuelven más sedentarios camina menos etc y toda la gama de frutas y en nuestro medio dirán que no hay alaya y casi todo el año no es cierto entonces solamente es falta de educación el otro elemento es que hay que educar al intestino no es cierto así como usted se levanta temprano sea todo igual su intestino tiene que estar educado toma el desayuno o antes del desayuno o antes tiene que ser el mejor horario para usted para educar a su intestino el más cómodo en que momento puede estar sentado más tiempo y hasta evacuar todo no ir a hacer un poquito levantarse y después se queda todavía con las ganas de querer hacerlo eso es fundamental ¿no? la próxima y bueno aquí viene una serie de medicamentos categorías y el comentario aceite mineral lo que es el base lagar en su medio lubricante cuando hay impactación aguda esta es lo que es la cena de contacto en el colon distal la cáscara todos ven el bisacodilo que se utiliza habitualmente es de contacto hiproquinético en 12 24 horas la lactulosa que es uno de los azúcares de alto peso que es osmótica se une más líquido en el intestino y mejora la peristalsis pero estos medicamentos simplemente tienen que utilizarse mientras el paciente se acostumbre a comer adecuadamente y a educar a su intestino vean ahí está lo que les hablaban así saprida ha sido el mejor proquimético que ha habido lamentablemente ha desaparecido porque había producía alteraciones en ciertas personas en las ondas QT lo hacía más largas podía producir radical y en algunos han producido para la cardíaca vean hay otra droga la analoxona antagonista opioide posible síndrome de abstinencia pero ayúdanos y vean hay marcas de diferentes lactulosa agarrón de todas estas células vean ahí estimulantes el antraceno cáscara sagrada cena lo que hemos hablado ahí tiene una acción catártica los limpiadores mecánicos las salinas ahí están sulfatos todos los sulfatos los formadores de bolo el silio los musiloides sintéticos los ablandadores de materia fecana agarras etc una serie de elementos que desde antes siempre se han utilizado miren esto es lo último que se está investigando agentes serotoninero enérgicos o sea que hacen estos elementos van a ir a hacer un estímulo de esos elementos de los receptores 5HT4 los cuales al estimular estos elementos va a hacer que se produzca más serotonina y obviamente van a ayudar en la mejor peristancia del intestino ¿no? esos son los la mosapride si volviéramos a las drogas antiguas ahí estarían las esta mosapride ha llegado a nuestro medio es una droga muy cara pero que tome un paciente tres veces por día es carísimo no existe en el medio luego los inhibidores de la recaptación de serotonina o sea estos van a ayudar a que la serotonina vuelva a ingresar al intestino a los a los receptores respectivos y de esa manera van a ayudar a la peristalsis y ahí tienen fluxetina paroxetina sertralina citaloprano pero igual drogas se cambian miren y esto es lo último que se está utilizando la lubiprostone es un activador selectivo de los canales de cloro esto es una droga como usted el luprostone tiene que ver algo con los ácidos grasos pero que hace esta droga a nivel del intestino grueso del intestino activa en las porciones aplicadas de las vellosidades va a activar no es cierto la secreción de cloro hacia el lupo intestinal al incrementar la secreción de cloro a nivel de los dados obviamente ustedes saben que el cloro es como una pareja que con el cloro tiene que estar el sodio y entonces se va a arrastrar el sodio al arrastrar el cloro el sodio va a arrastrar agua al arrastrar agua va a hacer que las heces que están en el intestino se rubriquen mejor al haber mayor humedad mayor cantidad de agua en el intestino que va a hacer va a estimular una mejor peristalsis y al aumentar la peristalsis entonces el paciente que tiene este problema va no es cierto a tener nuevamente deposiciones adecuadas entonces esto es lo último que se está investigando y se está comercializando para que sin utilizar los otros elementos diferentes tipos de laxantes los pacientes puedan tener naturalmente con esta droga por acción de secreción nada más mejorar su catarsis la próxima miren a ver como nosotros podemos recomendar a nuestros pacientes de acuerdo a los grados de evidencia que mejora la peristalsis y la constipación no es cierto el estreñimiento entonces ahí está el silio que son elementos naturales que vienen en las plantas en las frutas todo pero que los farmacéuticos no se todo fabrican lo extractan y lo convierten en no son drogas sino incrementadores de la masa fecal y que eso va a ayudar a un mejor obedecimiento también en el colo el silio tiene un nivel 2 y un grado B de esa recomendación entonces si ustedes ven agentes de volumen dicen el salvado y la metriz celulosa grado de evidencia 3 y C son los más recomendados ustedes tienen con diferentes nombres cofibra fibra natural una serie de elementos con diferentes nombres ¿no? que son los más indicados con el tiempo en el uso del mejoramiento de la constipación obviamente estos elementos actúan solamente en el intestino grueso y no producen ni dependencia no producen ninguna alteración porque son productos de naturales ¿no? de extractación natural ¿no? entonces estos son las fibras el salvado y la metriz celulosa ustedes miraron la metriz celulosa pero ustedes comen una naranja una manzana con su cáscara ahí está la metriz celulosa comen la mandarina la naranja con las cáscaras de hecho ahí está comen el tomate con la cáscara ahí está ¿no es cierto? entonces vean que son extractos nada más de alimentos y verduras que lo vuelven farmacológicamente y los que producen estos elementos finalmente cuando hay problemas que tienen que resolverse para la cirugía para mejorar la constipación no hay vuelta que dar hemorroides ¿no es cierto? fisuras anales dólico megacolons o dólico cróns y a la cirugía y es la única forma ¿no es cierto? de mejorar a estos para que tengan la puedan nuevamente tener un buen hábito en cuanto a sus deposiciones ¿no es cierto? entonces como verán pasamos de lo médico a lo quirúrgico ¿no? entonces una vez que se ha estudiado hay que determinar ¿no? este paciente va a mejorar pues con la cirugía y hay que transferir a los cirujanos lo prometo bueno bueno nada más eso quería comentarles y transmitirles referente a la constipación muchas gracias que nos vamos a dar si existe una consulta de la doctora por el doctor seguramente las mujeres tienen estos problemas están pensando hay que educarlas esto es educación lo otro por ejemplo yo a los pacientes primero les ayudo con los laxantes pero en medio está la nutricionista y entonces una vez que ellos están recuperando por lo menos tres veces a la semana todas las drogas afuera las drogas se pueden utilizar en forma diaria después en forma interdiaria y después hay que suspender en cambio con la fibra con eso no pasa nada se pueden utilizar indefinidamente solamente que el costo es alto ustedes vean por un disparate que es constipación hay que hacer un montón de estudios un montón de estudios cuando uno se tiene un diálogo entonces es un problema que tenemos y los colegas de los médicos generales médicos especialistas de medicina familiar tiene mucho ¿cierto? ¿sí? quería preguntar ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden interpretar por una enfermedad bueno es fácil ¿no? a esos pacientes ¿qué les tiene que hacer? sí o sí hay que hacer una radiografía de la enfermedad después de eso después de eso usted ya tendrá que estudiar que le averigua investiga si no tiene diabetes una serie de cosas le va preguntando y en nuestro medio generalmente es el dólico como el problema que tiene casi todo es por todo lo que explicado pero de entrada usted le puede hacer enemas ¿no? una vez que tiene limpio el concentral usted tiene que elegir ¿qué le doy? no es lo mismo en todos los pacientes claro en los seguros sí hay determinadas drogas pero que los de primer nivel a veces cuando no pede nos manda a nosotros y ya nosotros tenemos que ver qué cosas más vamos a utilizar pero la finalidad de todo esto es de que el paciente mejore su hábito intestinal a través de esos tres elementos la dieta el consumo de agua el ejercicio ¿no es cierto? y la educación sin eso difícilmente va a ser por más drogas que le dé a su paciente si no consume verdura fruta no consume eso no vale agradecemos al doctor por su brillante exposición e invitamos a los participantes para la fecha 23 de agosto acompañarnos nuevamente para el curso de formación médica cortina un aplauso a todos gracias